Pero es estúpida Tiene pinta de... No, tío, no quiero ayudarles Quiero irme Nah, no me obligan a abrir ¿Va con las caderas al aire o me lo parece? Dios mío Creía que íbamos a morir Si llegamos a estar 10 minutos más Me hubiese comido mi pierna ¡Qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos Por ahí abajo es todo músculo Sí, claro Ajá ¡Eh, Chris! Estoy haciendo lo que me enseñó Sam Me gusta jugar con los pensamientos Íntimos de los demás ¡No seas capullo! ¡Oh, cielos! ¡Dios! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe ¡Oh, nuestro buen amigo y querido delegado de clase! ¿Qué es? Y me pregunto qué tipo de sensuales fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica La que le ha devuelto Chris a Sam Ha sido brutal Ha sido total de Sálvame Deluxe Mike y Em rompieron Estamos juntos ¡Uf! Vaya drama No creas Una ruptura limpia Em se fue y llegué yo ¡Ah! No se la ves, tío Vale, venga Vayamos de una vez al refugio Me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo Y siendo vosotros Yo voy a quedarme por aquí Para ver quién más viene Espera a Sam Mike ¿Qué? ¡No! Da igual Quien sea Sí Sam ¡Ah! Mira qué vistas Madre mía, qué bonitas A veces se me olvida ¿Sabes? Pararme a disfrutar del mundo ¿En serio? ¿No podrían haber construido el refugio justo donde acaba el teleférico? Emily, la ex de Mike Inteligente, ingeniosa, persuasiva Y una pinta de zorra que no puede con ella también Lo tenían que haber puesto Madre mía, ya me cae mal Pero entonces no habría sido un sitio tan... ¡Uf! Este es el que va a palmar, chaval El del palito del selfie El puto palito del selfie, tío Tío, anda raro este pavo Va a ser raro volver a estar todos juntos aquí Desde luego no va a ser como una fiesta normal Es decir, ¿qué opinas? ¡No! ¡Joder, tío! Mike, el ex de Emily Inteligente, resuelto, persuasivo ¡Ginipollas! Ya se le ven la cara también Chicos ¡Michael! En serio, tendríais que haber visto las caras que pusisteis Yo casi te mato en defensa propia ¿Pero qué dices? Eres un idiota Venga, chicos Somos todos amigos, ¿no? No hay por qué recurrir a la violencia Ha sido una broma Estamos en un bosque Da miedito Vamos, venga Dejaos llevar un poco ¿Qué nos dejemos llevar? ¿En serio? Estás mal de la cabeza Solo intento animar un poco esto, ¿eh? Está un poco achinada, Emily, ¿no? Así como Pues en modo Emily Siempre te pones así por todo Eh... Vamos a amenazar Michael, tienes que dejarnos en paz Emily y yo estamos juntos Así son las cosas ahora No te lo voy a volver a repetir ¿He sido lo bastante claro? Creía que podríamos olvidar las rencillas Ser colegas Pero... Sí, vale Mike No, no, no No pasa nada Voy a seguir mi camino A ser todo un adulto y todo eso Adiós Creo que lo ha entendido Me pones mucho cuando te pones en plan macho alfa, ¿sabes? Joder ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí Todo el equipaje Ah ¿Por qué? Debo encontrar a Sam Venga ya Vale Lo siento, es que tengo que encontrarla Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima No puedes decírselo luego, ya falta poco Es importante Matt, por favor Eh, no Igualdad de género, ¿no? Eh, no creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo hoy ¿Acaso me vas a proteger de que anochezca? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré Nadie nos va a robar Matt, ¿estás de coña? ¿No puedes dejarme sola ni tan siquiera cinco minutos? ¿Tan poca cosa crees que soy? No pretendía decir eso ¿Por qué no me escuchas nunca? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que tú? Lo siento, eh, tan solo quería hacer algo útil Si quieres hacer algo útil, coge todas nuestras cosas y vea el refugio tan rápido como puedas, ¿vale? Ah Ah Bueno Vale Como quieras Madre mía, no me fío de ella ni un pelo Hasta ahora No me fío de ella ni un pelo Ya os lo digo La puta chinada esta me cae mal también Uh, hay mucha gente que me cae mal, eh A ver, esta tía, ¿quién es ahora? Ashley Está enamorada de Chris Inquisitiva, franca, académica Mmm, puede ser una tía interesante De momento La segunda mejor después de De Sam A ver Uh, uh Vaya, flipa Alguien está siendo muy cariñoso Pero no con el cariño típico de la zona de la amistad Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad Madre mía Eh, te engaño o te animo? No, 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 te animo Jódete, cabrón Eh Pues claro, claro Venga Flipa Madre Oh, me cago en La puta Es en serio, Emil Pero qué cojones Oye, no será nada Nada Eso Lo sabía Cuando las cosas no son nada con él Eh No lo sé Cago en la Lo sabía, tío Es una zorra Hasta en los putos videojuegos Las veo venir antes Es que es cebao Jessica Estación superior del teleférico Leer un libro Ver el teléfono Eh Pero esta tía sabe leer Venga, hombre Esta tía no sabe leer No vamos a perder el tiempo Ya tú, chaval Te arrepentirás de eso Ponga las manos en alto Donde pueda verlas Está rodeada ¿Quién soy yo Para contraatacar? ¿Qué otra opción Tiene una joven rebelde Como yo Salvo rendirse A los pies de la gente Que me va a llevar A la cárcel Cojo nieve O correr al banco Eh, coge nieve Yo qué sé Bueno, enseñanos las bragas Ya que llevas puestas No hay blancas Oro Oh, Dios mío Es un shooter Oh Genial Vas a ver Lo sabes Toda esta música De rugby club ¿Dónde estás escondida? Jovenzuela Este rollo americano Este rollo americano Le gustaría a mi amiga Andrea Luego le voy a decir Que se pase por el vídeo Oh Mierda Estoy a remintar el pájaro Si puedo, reminto el pájaro Hola Vamos Eh, Mike Ya, el puntillo que es Mike Está bien Vale En ocasiones No hacer nada Es lo mejor que se puede hacer No te podrás esconder, Michael Conozco todos tus trucos Eh No sé Me va a cargar el pájaro, tío Lo siento No puedo evitarlo Lo sé, lo sé Oh, no Pobre pajarito Pobrecito pajarito Ha muerto, Jess No ha sido a propósito Lo siento, chavales Es que no puedo evitarlo Oh, Dios mío Michael Te tengo Se acabó He ganado Así que me has tumbado Eh, yo diría que no Cuando esté tumbada Lo sabrás Vale, vale Vaya, vaya ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival Jess, reina de la bola de nieve Uy, eso ha sonado muy sordido Mi lady Sabrá ella lo que es esa palabra Besar a Mike Venga, vamos a darles al CEO Vaya Deja algo para luego, chico Mis reservas son ilimitadas ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Has oído eso? Pues... Oh, Dios mío ¡Oh, Dios mío! Eso ha estado muy cerca No, tío Tenía que haber dejado que Mike muriera Si no nos hubiese sacado de ahí Habríamos... Muerto Vámonos, ya No, pero es que hubiera muerto la rubia Eh, sí Tenía que haber muerto O sea, si hubiera dejado que hubiera pasado eso La rubia cachonda hubiera muerto Y en este canal Estamos en contra de que las tías buenas la palmen Dios mío Me estoy un poco... Estoy flipando ahora mismo Vamos a dejarlo aquí Que le den por culo a la psicóloga y a todo el mundo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! De nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!